de las competencias que surgen de la Constitución, de un mandato imperativo. El presidente tiene que ejecutar la ley, y para ejecutar la ley entonces él instruye a sus ministros y puede incluso instruir al resto de sus funcionarios. El jefe de gabinete es el que ejerce la administración general del país, además dice chistes y clasificaciones, pero eso es algo que no fue previsto en la Constitución. Y él tiene a su cargo la recaudación, como dice el 100, creo que en el 2007, en el Estado 7, la recaudación de la renta, de los tributos, de la ejecución del presupuesto nacional, nada menos que hecho las columnas vertebrales de la administración pública, de la administración y de la marcha del resto del gobierno, porque recaudar con la renta, con la recauda, se financian los gastos, los gastos, que son gastos de todos los pre-executivos y la administración, son los gastos del Congreso, son los gastos de los precios iniciales. Entonces, en esa tarea tiene también que tomar decisiones y ejecutar la ley, pero, muchas no, la gran mayoría, seguramente el 99% de las decisiones son válidas, son conformes a derechos, son legítimas. El Congreso tiene que dictar las leyes, no es que tenga allí un mandato imperativo de que, si no dicta la ley, no es como que, bueno, es responsable políticamente ante el electorado, y tal, el senador, eso supone que no dicta las leyes que debe dictar para que la marcha del gobierno hacia el bien común sea continua, no lo costará de nuevo, pero tiene que decir, entonces, ese mandato político, la Constitución le otorga esta competencia para actuar y los jueces tienen que resolver el causa. Entonces, están ejerciendo, no un derecho, están ejerciendo sus competencias institucionales, legales, reglamentarias, sin embargo, hay responsabilidad incluso por esa actuación legítima, que no es, no tiene la misma explicación que la responsabilidad objetiva por el daño de la cosa, lo ejerzo del riesgo propio de la cosa. Porque acá no hay un riesgo propio, sería un poco extraño decir, bueno, el riesgo propio cuál es, el riesgo propio de una ley, el riesgo propio de un acto administrativo, siempre legítimo, ¿no?, siempre de acuerdo con la Constitución. Hay inconvenientes que debemos sufrir, que debemos soportar como consecuencia de la vida de sociedad, pero en realidad son, de cierta manera, inconvenientes. Todo ese esquema que vimos antes es decir, yo estoy en sociedad para recibir otros bienes. Claro, en esa, como explicaba Locke, yo renuncio a cierta libertad. Hay un supuesto hipotético, solo lógico, que hubo una de las redes de un contrato, de un régimen contractualista que explica el porqué de la autoridad y el porqué de vivir en sociedad. Desde el punto de vista tradicional es porque mi naturaleza es así. Sin embargo, el legislador, entonces, por un principio de solidaridad, y aquí sí, aprovechando entonces este imperio de la justicia legal para crear la relación jurídica que no era querida, no era querida ni por el Estado, ni por el administrado, ni por el ciudadano, al crear esa relación jurídica, y ya alguna vez en la aplicación de esa relación jurídica, aplica así aspectos de la justicia distributiva. Va a distribuir las cargas de la vida social, las cargas de manera proporcional. Primero crea entonces la relación jurídica. Yo establezco, se establece entre el Estado, mi persona, una relación jurídica, aun cuando el Estado actúe dentro del ámbito que otorgan la Constitución y la ley. Por el punto, esto tiene que ser por actividad legítima, mientras que en la actividad, la responsabilidad por actividad ilegítima, también alcanza la inactividad. Acá el artículo 4º no menciona la inactividad. ¿Entendido que es esto? Dice responsabilidad estatal por actividad legítima. Después el apartado, bien dice, imputabilidad material, de la actividad, a un órgano estatal. no la inactividad, o sea que, no la ausencia de la ley, la ausencia de hacer algo que podría haber hecho. Pensemos, por ejemplo, en el presupuesto. Tiene obligación la administración o el Poder Judicial o el Congreso de ejecutar el presupuesto. Hay una obligación legal, hay una autorización para la administración provincial de realidad para gastar. Vamos a decir, la nacional, porque la ley no es la presencia y la ley no es la ley. La autorización para hacer obras viales y hasta podría avanzar tales obras viales. Después viene el decreto de la distribución del presupuesto. Es una decisión administrativa y va identificando ya ciertas obras viales, pero finalmente no se hace. ¿Puedo yo, vecinos, en un campo, en un predio rural, y lindero a la ruta? Yo no soy lindero de una ruta de tierra y si se hubiese hecho lo que dice David yo iba a tener una ruta faltada, con lo cual mi beneficio iba a ser enorme. La propiedad iba a subir muchísimo el poder de mi propiedad, mi comodidad para llegar también, mi ingreso con la comunidad a los pecuarios también puedo llevar y vender asientas sin preocuparme de que ruega o no ruega, si ya pude cosechar, se puede llevar la cosecha también, si es así, luego no ruega, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puedo demandar porque no hizo esa obra por daños y prejuicios? Hay que ver el tema de los procesantes, ya no sabe que no está, pero bueno, por ahí hay un año emergente, perdí el año, no pude vender por tanto el motivo, este, bueno, no, decididamente no. Ahora, hay inactividades no porque no hay acá, no hay obligación jurídica de actuar, la inejecución del presupuesto solo genera una responsabilidad jurídica, ¿en quién? Fundamentalmente en el jefe de gabinete, que puede ser, entonces, porque él es el responsable de la ejecución del presupuesto, puede ser interpelado por el Congreso, artículo 101, 102, 102, de la Constitución, 101, creo que es, interpelado por el Congreso, 101, ¿qué está? Todo es autorizando, quizás de que ya hay consumo de cédula, de pocas en el tema. Bueno, que no es lo mismo que pedir explicación, la interpelación ya es una acusación, nosotros usamos mal, tradicionalmente usábamos mal la interpelación, cuando el Congreso convoca a un ministro a dar explicaciones, no es interpelación en el sentido del artículo 101, ¿verdad? Porque, obviamente, es convocado y se lo acusa de tal cosa, no de una actuación ilícita que genera impeachment, sino que se lo acusa de mala gestión. Puede recibir un voto de censura con cierta mayoría, ya le están diciendo tarjeta amarilla, esta tarjeta amarilla al jefe de gabinete es tarjeta amarilla en realidad el presidente, porque el jefe de gabinete es el hombre del presidente, es la mano derecha, ¿no? Tenemos un sistema donde hay un presidente que es el gran conductor, pero no está complicado la gestión administrativa diaria, se supone que está por encima de esa gestión administrativa, él es la garantía de la continuidad de estar con el rey en España y el jefe de gabinete es el jefe que tiene que trabajar de sobra a sobra. Y entonces la censura, creo que le están diciendo al presidente mire, el jefe de gabinete es un imbécil, le pongo la amarilla. Y lo pueden echar, es el único ministro que puede ser removido por el Congreso sin juicio político. En el 94 se dieron algunos pasos porque esto es más o menos, por ahí más o menos que más, parecido a un sistema parlamentario. Después el presidente nombra al jefe que se le ocurre, incluso al que echarlo por el nombre de la candidatura en el Congreso. Fíjese que la diferencia, cómo se aclara esto con el tema del juicio por responsabilidad porque no es el juicio político. Este es el juicio político. Acá lo echamos por la gestión. En el caso del impeachment es por delitos vinculados o no por la función y más desempeño. Más desempeño se tradujo en una palabra inglesa de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación que quiere indicar algo así como contravención o conducta inapropiada que no es delito. mi desempeño era el juez Chase el presidente de la corte norteamericana hacia 1806 que le gritaba a los abogados de la asociación y entonces Jefferson todavía no había nacido Jefferson pero yo no sé de la asociación lo lleva a juicio político para vengarse de Marlory contra Madison también Chase había firmado y no prospera con eso dice se salvó la división de poderes del sistema constitucional norteamericano nosotros perdonamos porque entramos a la corte el contenido de una sentencia que además tenía razón una cosa muy rara todo el mundo aplaude ¿no? todo el mundo se dio nosotros no podemos seguir ahora nos quejamos ahora ya está la serpiente es decir que el pueblo estaba y nadie lo rompió ahora que se oye porque es de su naturaleza de ser ¿qué se hace? bueno entonces no hay una obligación de actuar pero piensen cuando lo hay hay un caso de nomás Frankovich resuelto de la influencia sobre el tribunal de Luxemburgo de la corte de justicia ahora se llama así corte de justicia de la Unión Europea para decir un hombre más o menos donde hace responsable al Estado francés por los daños que ocasionaron de los daños que no pudo circular por la ruta seguramente transportaba bien porque había un piquete de los productores agropecuarios franceses que se quejaban porque no habían cobrado tal lo cual subsidio y toda la actividad agropecuaria que estaba para subsidiar en Europa entonces pusieron los tractores que se hicieron en la ruta piquete y cuando el piquete no es legítimo el Estado los tiene que remover razonablemente si se que se puso el piquete y a ningún todo lo que movieron no la verdad la gestión era nada pero al tanto tiempo es razonable que en el Estado se lo que el pueblo le confía que es la fuerza la coacción bueno no lo hizo pague daños y perjuicios porque ahí si hay una omisión que es ilícita sin generar la omisión salvo excepciones es siempre una actividad ilícita por eso esta distinción que hace la ley está bien porque hay un deber de actuar y no se actúa cuando hay responsabilidad y está habiendo una tendencia jurisprudencial por ahí por no asegurarle a la gente con pocos recursos el mínimo existencial bueno es porque partimos de la base que el deber presupuesto del Estado presupuesto de todo el sistema jurídico es asegurarle a cualquiera en cualquier condición aunque no quiera aunque el interesado no quiera el mínimo existencial la justicia de la Ciudad de Buenos Aires están no tanto responsabilizando sino obligando a hacerla de una casa de alguna vivienda presupuesto el presupuesto tampoco es un chicle ¿no? entonces acá estamos actividad legítima el daño tiene que ser cierto y actual debidamente acreditado porque en el poca natural esto no ofrece ningún tipo de duda esos son los principios tradicionales también esto alcanza los derechos personalísimos el daño al honor o sea es indemnizable el daño moral sí puede haber una actividad legítima del Estado que además haya afectado a los principios a la honra de una persona habría que ver el supuesto en el caso concreto pero al principio no tiene por qué excluirse imputabilidad material de la actividad material porque acá no hay imputabilidad subjetiva la imputabilidad subjetiva el factor de atribución es al Estado no por culpa sino por ese principio objetivo de la solidaridad más que de la solidaridad vamos a ver en seguida que es de la distribución en este caso de la distribución proporcional pero si hay una atribución material el daño surge por una actividad de un órgano estatal vamos al tema que hablamos de empleados y funcionarios cuando hay órganos y cuando hay órganos en mi manera de ver como discutíamos hace un rato el órgano es el que tiene competencia porque bueno solo puede haber actividad legítima demandada de un órgano porque tomas una decisión que puede ser una ley un acto administrativo un reglamento o una sentencia y solamente los órganos del congreso o los funcionarios con competencia de la administración o el juez tienen la posibilidad de tomar el tipo de decisión por supuesto también los órganos administrativos del congreso y del poder judicial una actividad administrativa que haga el congreso y del poder judicial la relación de causalidad directa inmediata y exclusiva si ya no es simplemente la abierta esta es más destructiva la adecuada no es lo que ocurre en el orden normal de las cosas algo que podía ser o no previsible no, acá estamos la causalidad es directa entre la actividad de la obra no estatal y el daño inmediata no hay nada que se interponga entre ellos no hay una concausa y es exclusiva esta calificación de exclusiva es afirmativa de la anterior inmediata tan inmediata que es exclusiva solo hubo solo el daño se produce o el daño se produce solo por la actividad del orden normal la ausencia del deber jurídico de soportar el daño por ejemplo en la ocupación temporánea anormal que en principio no tiene indemnización en el caso por ejemplo de la facultad patrullero policía detiene un auto para que lo ayude a llevar a una persona que se desmayó al hospital no hay no no puede el dueño del automóvil ir a reclamar el costo de la nafta el tiempo que le llevó salvo los daños que la ocupación provoque en la cosa ocupada lo hicieron chocar ocupan un inmueble para poner este un hospital de campaña frente a un acontecimiento un terremoto lo que fuere bueno obviamente seguramente en el campo ese donde se puso el hospital de campaña se arruinó una cosecha se rompieron alambrados tiene que indemnizar pero yo tengo un deber jurídico de soportar ese daño proviene nace de una ley en principio no hay razón para pensar que es inconstitucional a ver si la usa de manera que piense un hecho muy estimulado la ocupación temporánea anormal de las acciones de una sociedad anónima las acciones de PREPSOL y el IPF durante dos años casi dos años el tiempo que está permitida la ocupación temporánea normal tiempo máximo fue decidida de esa manera por la ocupación temporánea normal no bien supuestamente puede haber pero la normal doctor admite indemnización ¿no? ¿cómo? la normal no admite indemnización pero la ocupación normal es admite pero esa es por ley claro y por indemnización normal en este caso ¿cómo puede haber ocupación ocupar no las sanciones sino los derechos societales ocupar derechos y este es el aspecto más importante el sacrificio especial en la persona dañada diferenciado es un sacrificio especial diferenciado del que sufre el resto de la comunidad configurado por la aplicación de un derecho adquirido entonces estamos en tres requisitos donde los dos primeros especial y diferenciado están actuando en conjunto esta actividad lícita del gobierno trae en la comunidad en general se supone que trae grandes beneficios y puede también generar cargas a toda la comunidad como en conjunto no yo creo que hay que tomarlo en cuenta con respecto a los individuos que forman parte de la comunidad porque el bien común yo lo voy a valorar cuando a todos los particulares la realización del bien les genere un plus en su búsqueda del bien general del bien individual de esa persecución de la felicidad que decía la la declaración de independencia de Estados Unidos pero también les puede traer molestias vamos a ver cuando existían servicios de instalar obligatorio se supone que y este sistema tenía racionalidad que sí traía beneficios a la comunidad primero era directamente perseguido que era la cuestión de la defensa nacional el sistema nace en el peligro de la guerra con Chile del siglo XIX y responde también al concepto de nación fue con armas Napoleón la ley va a generar todo el mundo a la guerra primero cuando había guerra todo el mundo a la guerra crear un ejército permanente y después sin siquiera peligro de guerra además traía otros beneficios como era el sistema de inclusión social de jóvenes que estaban en situaciones de marginalidad etc muchos jóvenes que empezaban a usar zapatos o a tomar reglas de higiene y de comportamiento social recién cuando iban al servicio militar hasta a veces se les enseñaba a leer a los que lo necesitaban pero también es una carga obviamente una dejal de trabajar de estudiar ese año de estar en su medio nadie iba por voluntad propia la voluntad propia se enganchaba ¿no es cierto? pero ese era el resto que sufría el mismo perjuicio acá entre el concreto A y el concreto B no había diferencia y cuando había diferencia la ley había previsto un sistema para excluirlo el hijo mayor el hijo varón valor de madre viruda pues a medida del tiempo un poquito de anacrónica era se mantuvo hasta 15 años atrás no sé 20 no sé en el servicio ¿por qué? porque estaba una mujer que se quedaba viruda primero se suponía que no trabajaba porque la mujer trabajaba trabajaba mucho fuera de su casa además se suponía que tenía muchos hijos los normales que no se respetaban matrimueltos que eran muchos hijos 4, 5, 6 y entonces el padre era el que traía la comida al lugar y el sustento obviamente cuando se movía el padre la miseria atroz se le venía encima muchas forras de teatro el hijo mayor ya de 20 años como era la edad del servicio militar en esta época se sanciona con esta instrucción el hijo mayor era el que a esa edad iba a trabajar y podía reemplazar al padre y traer la comida para los hermanos entonces si yo lo hacía ir al servicio militar estaba generando en él y en su familia un daño diferenciado esto no lo tenía el otro conscripto que no tenía este problema y que papá vivía y mamá vivía y que estaba en las puertas de la miseria podía podía dedicarle un año a esa carga pública en cambio en este otro no él sufre el daño diferenciado por lo tanto para evitarle el daño se lo excluía generaba la lo que se dio hoy la llamamos acción positiva un ejemplo de acción positiva y además tiene que ser especial no solamente es diferenciado sino que en esa persona tiene una significación determinada así tiene que ser muy riguroso esto porque si no este sistema de seguro social es el régimen de responsabilidad definitiva es eso por eso todo depende de la justicia general se llevaría la quiebra al Estado tiene que ser muy muy riguroso no hay presupuesto que lo aguante por lo tanto no hay impuesto que lo aguante y para pagarlo tenemos que pagar cada vez más impuesto cada vez más impuesto no podría ser es un daño para todos y se configurado por la afectación de un derecho adquirido no tiene que ser solo un daño sobre una mera expectativa sino la expresión de derecho adquirido la verdad que acá no tendría que ser pero bueno entiendo que quiere decir sobre una situación específica no es sobre una expectativa no hay que pensar que solamente un derecho adquirido en el sistema de salud ya ingresó en mi patrimonio por eso dice que la responsabilidad del Estado del artículo 5to por actividad legítima es de carácter excepcional es un buen principio esto está marcando además que debe ser interpretada en caso de duda de forma restrictiva en vez de acá aplicar el principio el favor de la víctima está el favor del causante el supuesto causante esto es constitucional yo creo que sí primero porque es de justicia general es decir es el legislador es que tiene que determinar el régimen de la responsabilidad en ningún caso procede la reparación del lujo cesante acá hay una esto hace una vieja discusión el tema de la indemnización antes esto era de afirmación doctrinaria frente por ejemplo a la revocación unilateral del acto administrativo por razones de oportunidades o la revocación o la revocación o la revocación mérito mérito y conveniencia se supone que también tiene que indemnizar cuál es la medida de la indemnización en la el principio de la reparación integral que está en el código civil viejo que está en el código civil nuevo o tiene la limitación del lujo cesante Marín Johnson tenía que aquí se deben aplicar los mismos principios que en la ley de expropiación porque dice que esto es común en la explicación de hecho en realidad la expropiación y así está tratada en general en la legislación europea es un supuesto de responsabilidad de Estado de la política de la política nosotros siguiendo el sistema norteamericano para nosotros es un instituto constitucional el Estado tiene la competencia para expropiar ¿qué cosa? cualquier cosa porque tiene el dominio eminente de todo recuerden que hemos dicho hay una afectación hay una generación de todos los bienes inmediatamente comunitaria y un destino de todos los bienes inmediatamente comunitaria y un destino de todos los bienes inmediatamente comunitaria ya va en el nivel de razón en todo hay que ser de lo que se dice entonces entonces si ¿se aplica también a la responsabilidad de la libertad de la libertad no como ¿se aplica también a la responsabilidad de la libertad no en forma suplega pero si suplega ¿no? el libro si si lo que dice el 10 la responsabilidad de la libertad de la libertad se alige por los discursos de las normas específicas que ahora está en el régimen general de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad en caso de ausencia de la regulación se aplica esta ley en forma suplegable bueno para nosotros este es un instituto constitucional que refleja expresa esta suerte de dominio eminente que tiene la comunidad representada por el Estado sobre todos nuestros bienes ¿no? cosas y derechos pero requiere dos requisitos uno que esté sancionada por ley del Congreso el constituyente dice esto lo reservo para los representantes del pueblo el órgano más democrático representativo del Congreso que decide aplicando el principio del debate previo y de la votación mayoritaria cambia de febrero y de no necesita debatir ni la mayoría en el Congreso está representado más o menos casi el 100% de la población el Congreso el Congreso el Congreso común todo es elegido porque hacen la posición de la población el Congreso de la población el Congreso radical y el Congreso de la población después quedaron los entornos porque se trata de los espíritus de la población ninguna representación pero y debate antes de tomar la propia decisión y la indemnización previo esto es con indemnización esto se refleja después en la ley de expropiaciones que limita esta expropiación esta indemnización al daño emergente como lo dice ahora copiando el artículo quinto de la ley de responsabilidad estatal que en la forma de la ley de expropiación dice la indemnización de la responsabilidad del Estado por la actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencias directas de la actividad de privada o la autoridad pública sin que se tomen esto en las circunstancias de carácter personal y valores asesivos y ganancias de la educación palabras más adaptadas de la misma norma que la ley de la educación de la buena la ley de la educación y la ley sostenían que esto era igual que la expropiación 30 para estar en el centro de la ley por supuesto yo creo que no era así no es así porque la expropiación del instituto constitucional que por supuesto es actividad lícita pero es un problema del derecho constitucional mientras acá estamos en un problema del derecho administrativo subconstitucional acá estoy viendo en qué casos excepcionalmente porque la la indemnización por la expropiación no es excepcional si hay expropiación hay expropiación si no no hay expropiación cabe expropiación al tiempo si no se paga no se concreta la única forma de concreta es pagar la indemnización en cambio acá esta es excepcional decidida por alguien que no tiene esa representación democrática y de debate en la reputación y debate incluso puede no ser ni siquiera el presidente que en la administración es el único que es elegido de forma directa por el pueblo jugábamos más para todos pero en el mejor de los casos no es el único centro de los votos no sé si que tenga mucho más pero puede ser que la expropiación que el acto por el cual va a haber responsabilidad del Estado puede ser decidido por un director nacional un director general que tenga competencia para adentrar el acto administrativo un subsecretario es el que está a tiro de decreto no llegó a ser jefe pero era el secretario general y un poco el pacto y la va a usar y nos decía ustedes un cuidado están todos a tiro de decreto del presidente por eso es el bromeante por supuesto en la presencia del presidente todos funcionarios que van a tiro de decreto del presidente pero tienen la renuncia y la renuncia es aceptar la renuncia entonces es distinta la responsabilidad es distinta la exigencia puede es constitucional esta licitación bueno esa era una discusión vieja dejó de ser la corte fue entendiendo a la admisión del lujo César lo admite en materia de un rector en una causa Eduardo Sánchez que era me dicho ahí ya había un poco después de contratar se rescinde el contrato el contrato era el distribuidor en el cruce de Echeverría en la Z2 sobre el consagro de San Arreclata y por respecto de la gran inflación en realidad el diseño de esta bola ya no me conviene más porque ya se le pagaba por mayores costos aunque en esa época que estudiaba el sistema de arreglos en la ley y variaciones de costos esto estaba hablando del año 73 74 por eso que era durante el gobierno de Isabel no fue con el gobierno que Isabel pero entonces como no vean recién por razones no se lo propiedad el pago si se ha copiado sin certificar pago que se juega certificado en ese momento acumulado el protío cuando llega la corte y gana la corte con eso la ley de la república dice no prevé la decisión no prevé no prevé ahora está en el texto general de contratación la ley de 1664 no está prevista está prevista prevé otros supuestos de decisión por el Estado que se reunió este o por el contratista en los que se excluye en esos supuestos la denuncia de sangre este es otro este es por principio general en definitiva por aplicación del artículo 18 de la ley de procedimientos administrativos que está demostrando vamos a ver en la reforma de general pero que es cierta la teoría de los actos coligados el acto administrativo el contrato administrativo es un conjunto de actos administrativos bueno y esta doctrina continúa hasta la ley de emergencia 23.696 que permite la decisión de contratos mientras dura la emergencia mientras dura la emergencia sin indemnización del lucro cesante por el principio del sacrificio compartido el esfuerzo del sacrificio compartido y y estuvo algunas prórrogas pero después bueno después estamos en la emergencia continua por los años de nuevo esta esta es la y la en la contratación del estado lo excluye el lucro cesante de manera ya general lo que tiene que ver con la emergencia como un principio general de la en en los contratos esto tiene mucha importancia porque al ser un régimen general expreso en realidad nadie le podía argumentar en contra porque es un régimen jurídico voluntariamente aceptado después de decir el sellito uno de los sellitos que se le iba a dar el servicio ¿no? yo lo hiciste en mi oferta sabiendo en que estas eran las condiciones y no se puede decir bueno si yo soy una empresa de construcciones viales si no oferto licitaciones públicas no trabajo tengo que ser una empresa de construcciones de casitas rutas hace solo el sector público claro yo hago una ruta ¿no? solo el sector público pero también es cierto que este riesgo de alguna manera lo tuve que haber incluido en mi precio de alguna manera está en mi precio es un riesgo eventual no es normal que el Estado son este tipo de decisiones lo asumí voluntariamente en cambio cuando se trata de un acto administrativo la cuestión ya es un acto administrativo fuera de un contrato fuera de cualquier relación que viene a ver este me toma de sorpresa yo no planteo un precio o en otros casos de actividad lícita acá hay un hay un caso resuelto por la corte con la prioridad obviamente con la prioridad de la historia que es Rodríguez que tiene mucho mucho para aislar en esta cuestión Rodríguez Pereira contra ejército argentino que es del 27 de noviembre del 2012 es algo muy importante porque ratifica la presión de la declaración inconstitucional de oficio la corte va avanzando con este bueno ya había doctrina en ese sentido en realidad la doctrina era tan vieja como Marguerite contra Maris en la declaración inconstitucional fue de oficio también pero después esto se limitó y había que plantearlo ¿verdad? ¿podría que se haya en esto alguna contradicción? porque después exige todo lo de la demostración y yo ¿quién la demostra? para demostrarlo hay que alegarlo primero ¿no? hay que plantearlo es media rara ¿no? tenía que ser la inconstitucionalidad manifiesta a ver ¿cuándo es manifiesta? ¿cómo la debilidad manifiesta? Rodríguez también deroga en este punto los largos y a ver la debilidad puede ser declarada de oficio de un acto administrativo y absoluta puede ser declarada de oficio por el cuerpo esto también es importante en la ley porque no lo vamos a ver pero lo importante no lo importante lo más importante es eso por supuesto es en materia de daño ahí se trataba del daño sufrido por un conscripto precisamente cumplir su servicio militar que había que su mano se había acostado no sé se aplastado en realidad por una asobadora de pan no sé una asobadora de pan una máquina que se visitaba en la cocina los conflictos hacían muchas cosas en el mano orden cerrado y orden abierto y la compra las cosas para la la cantina del departamento para la cantina de los oficiales y agentes de pan marcar y el paso compraba para la señora de mi jefe y llegaba a la casa otras tareas en este caso el pobre muchacho se ve que alguna máquina le hizo mal a la mano y el ejército aplicó una ley general que establecía una indemnización tasada la resistencia era muy baja para todos aquellos que sufrieran un daño menor al 61% de la incapacidad total si tenía incapacidad total tenía otro beneficio yo quería hacer una especie de retiro de pensión el actor reclamó mayor indemnización pero no planteó la inconstitucionalidad de la ley llega a la corte y la corte dice que es inconstitucional pero lo que ahora nos interesa a nosotros dice por de pronto en el considerando 18 establece que todo el sistema de reparación se basa en el artículo 19 de la constitución según el cual se prohíbe a los hombres perjudicar perjudicar los derechos de un tercero esto se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación y que la reglamentación que hace el código civil en cuanto a las personas y la responsabilidad es consecuente no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente del derecho privado sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina esto es todo lo que estuvimos hablando en la primera parte la integridad de la persona etc está bien acá estamos ante un caso especial luego hay un voto concurrente de FAO que hace mucho mucha fuerza sobre el problema de la integridad personal la de los derechos del individuo pero esto podría trasladarse a otro tipo de derechos ¿no? el considerando 20 dice que la adecuada protección del derecho a la vida y a la integridad psicofísica de las personas exige que se confiera al principio alter en un lugar de toda la amplitud que es que amerita toda la amplitud así como evitar la fijación de limitaciones en la medida que implica en alterar los derechos reconocidos por la constitución nacional artículo 28 la cita del artículo 28 es muy importante porque esto está queriendo decir que el principio general que nace de la constitución del artículo 19 es el que no hay que dañar a otro bueno y que si se daña a otro habrá que reparar claro los derechos se ejercen de acuerdo con las leyes que reglamenten precisamente en su ejercicio pero el artículo 28 dice que estas leyes no pueden alterar los derechos que emanan de la constitución hay una relación de proporcionalidad o de razonabilidad entre la ley que reglamenta un derecho y el derecho ninguna ley que reglamenta pueda alterar la sustancia del derecho es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el menoscabo causado sino es la conmutación el intercambio conmutación quiere decir intercambio conmutador es conmutador ahora van a hacer la estación de conmutación de trenes dicen aquí debajo de obelisco es un intercambio de toda la línea de trenes yo me bajo de una voy a otra si no viola un deber un deber en este caso que tiene una imposición normativa antes que la constitución el propio derecho natural no dañar a otro y esta noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecta en forma cierta a otro en su persona en su patrimonio en sus derechos o en facultades muy amplio no solamente al pobre que le aplastan una mano dicha reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida motivo por el cual la indemnización debe ser entregada por tanto los daños subsisten en alguna medida de alguna forma algo de daño queda ni tampoco si el resarcimiento derivado de la aplicación de un sistema resarcitorio especial un sistema resarcitorio especial producto de la utilización de facultades expresionales de los jueces que con el verdad resulta valores irrisorios o insignificantes en relación con la integridad del daño resarcido olvidemos no de este argumento que di yo recién que oferta en una licitación estás aceptando en el régimen jurídico pero pensamos que lo oferto me adjudica tengo la comunicación en la mano y entonces no oferto en otras dos licitaciones donde yo tenía una expectativa cierta de ser ganador porque no voy a poder cumplir con nosotros los contratos esas dos licitaciones se abrieron o mejor yo ofenté las dos licitaciones soy primero en las dos pero no me adjudicaron todavía en ellas cae el periodo de mantenimiento de la oferta y yo no prorrogo expresamente me voy de la licitación porque tengo la otra adjudicación así ya la tengo y no puedo cumplir con los tres contratos al mes cuando estoy listo para trabajar con Sánchez y Granel reboco le pago solamente el daño emergente ¿qué gasto usted? bueno estaba empezando a llevar la chapa para el locador o no sé yo bueno si tome 100 pesos yo me perdí estos dos contratos los ganaba me los perdí culpa suya usted me engañe con mi soberita acá ¿cómo me hace esto? bueno la indemnización ahí es irrisoria esos dos contratos claro es una chance ¿cierto? él iba a ganar plata no se sabe porque por ahí le iba mal después haciendo la obra de los otros dos contratos iba a pasar esto o aquello pero lo que perdió es muchísimo más valioso que lo que tiene la inglesa por supuesto esto hay que verlo en los casos concretos pero ahí la corte diría que forma parte del riesgo empresarial hoy hoy yo lo estoy poniendo como ejemplo para que veamos cómo pueden jugar este tema en algún caso se puede aplicar a otro tipo de actividad ilícita ¿no? con hacer ahí la corte también está aplicando al principio pero por ejemplo los casos de las inundaciones inundaciones por obras suponemos que pueden estar bien hechas pero que provocan inundaciones en campos vecinos en mi campo esta inundación hubiera ocurrido bueno si se va el agua enseguida me pararán una cosecha ¿qué me paran de la cosecha? no lo gasto lo gasto y no el valor del producto pero lo gasto porque es el mínimo no hay relación en este caso dice en el caso la aplicación del sistema indemnizatorio que aquí se trata conduce un resultado incompatible con los principios y derechos a los que se han hecho referencia bueno después dice no se repara integralmente un año sustituido por el actor es decir esta exclusión del lucro cesante o de cualquier otra indemnización que no sea el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencias indirectas e inmediatas de la actividad desplegada habrá que ver en el caso concreto si no provoca una cuestión de inconstitucionalidad en realidad salvo en los supuestos de lo que llaman inconstitucionalidades espaciales y que es inconstitucional en sí misma la ley que dice que la esclavitud permitida por ejemplo la inconstitucionalidad por definición pero en general la inconstitucionalidad que valorarla de manera normal está en el caso de la actividad habrá que ver si se mantiene o bien pensar que este valor objetivo del bien y los daños que son su consecuencia directa e inmediata por ejemplo en el ejemplo que yo daba la consecuencia directa e inmediata es que perdí irrazonablemente los dos contratos injustificadamente los otros dos contratos me insiste en perder injustificadamente los otros dos contratos puede ser un problema de interpretación después aclara que los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización aquí también hay cuestiones de discusión actividad judicial legítima hay un caso de Navarreta que resolvió la corte a los 3 o 4 años pero es de larga data este era un escribano que no detiene en la época del gobierno militar el gobierno militar lo indaga y lo procesa el procesamiento en esa época con el código procesal la prisión preventiva él estuvo dos o tres o cuatro meses en prisión logra la escarcelación pero no puede trabajar en el escribano porque incluso la propia ley de la 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 todos estamos en libertad condicional hay una película italiana que es la de mi época buenísima donde a una persona la procesan también cuando cuentan todo lo que le pasa lo que es la cárcel procesado por un accidente todos estamos en libertad condicional porque a todos nos puede pasar eso nos puede pasar cualquier desgracia es legítimo que el Estado investigue cita declaratoria declare el procesamiento e incluso someta la prisión preventiva al procesar es legítimo que la ley del notariado no deje al escribano que lo suspenda ¿no es cierto? al escribano que está en esa situación complicada ejercer su registro de escribano y este hombre tenía un registro que es difícil para los escribanos conseguirlo frente a una situación así pero hasta ahí no hay sacrificio especial pero la situación procesal más allá de estos dos o tres meses que estuvo detenido duró creo que dos años o tres años sin poder ejercer su profesión de escribano perdió el registro perdió los clientes cuando pudo volver perdió los clientes perdió todo tuvo que reconstruirse de construir toda su actividad profesional la corte le hizo lugar a su acción por responsabilidad aunque vivió la indemnización de una forma chiquitita también Sánchez Gané con dos pesos en el nivel de lo que dijo la corte no no son dos pesos son un peso con 50 50 pesos 50 de lucro Sánchez lo usan porque la acción de Nadia Barretta se fundó en la en la falta en la falta de servicios no hay sino un modo irregular de ejercer un servicio una actividad un cometido el juez puede tenerlo procesado puede tenerlo procesado bueno ahora hay límites de tiempo bueno también existía pero bueno uno puede decir el tiempo que sea necesario para juntar la prueba todavía hay en el sistema de instrucción y después fue la sentencia en esa época este pero para este uno es un sacrificio especial si el si el otro procesado si otro caso comparable cuando lo que llamamos la justicia distributiva de comparación era un señor que era empleado que vendía corbatas en la santería entonces bueno no pudo trabajar tres meses ahí está igual después no salió cuando le dieron la escarcelación yo trabajaba de vuelta en la misma santería o en otra o en vez de ser vendedor de corbatas entró como vendedor de zapatos o en una zapatería pasaron los dos años de proceso salió la ¿cómo se llama? la sobrecimión la la sobrecimiento la pasada su situación la situación de Alginal de esta es diferencial con respecto a este otro con respecto a cualquier otro en definitiva porque él no podía trabajar por estar presos todos lo podemos trabajar por estar presos claro pero la gran mayoría puede trabajar a pesar de estar procesada un ejemplo de de situación especial y diferencial algo importante es que esta ley modifica por lo pronto el plazo de prescripción de dos años y hasta hoy con el código civil pasa a tres años de acuerdo con el artículo 16 dice computados a partir de la verificación del daño o desde la acción del daño del expeditario ahora fíjense ¿cuándo va a estar expeditado? artículo 8 el interesado puede decir la acción invernizatoria justamente con la nubidad de actos administrativos de alcance individual o general atención si se trata de una nubidad absoluta y en la mayoría de los casos vamos a estar frente a un supuesto nubidad absoluta porque que haya responsabilidad del estado por actividad lícita o ilícita en el caso de nubidad relativa va a ser un poquito más excepcional de supuesto la nubidad absoluta de acuerdo ahora con el código y esto si es un tema del código civil es imprescriptible me puede decir ahora también bueno ahora también más o menos ahora también es una cuestión de interpretación porque el código civil no dice no lo aclara entonces hay interpretaciones ahora está claramente establecido que la nubidad absoluta es imprescriptible y si la acción de responsabilidad nace a partir de finalizado el proceso de ondulación que le sirve de fundamento obviamente como una sentencia que declara la nubidad del acto esto sirve para actividad ilegítima ¿no? actividad absoluta del acto la prescripción es clara sin prescriptible y después tres años ¿y si se refiere al acto administrativo ¿cómo es? se refiere a la prioridad absoluta del acto administrativo ¿podrían el reglamento? la prescripción del código civil? sí porque la ley de procedimiento administrativo no dice nada al cual no dice nada no dice nada pero agreguemos si ahora a partir de Rodríguez Piñeira ¿no? Rodríguez de Reina la nubidad puede ser planteada en oficio ¿puede ser planteada en oficio por el juez? puede ser pedida por el ministerio público puede ser pedida por cualquier por alguien que demuestre algún interés suficiente es muy abierta la posibilidad de declaración de la nubidad absoluta entonces ¿cómo yo voy a seguir sosteniendo el plazo de caducidad de 40 días para iniciar la demanda judicial? ese punto se convierte en sostenible ¿por qué? señor juez si usted está obligado a declarar la nubidad absoluta si esta es manifiesta apenas lo ve y en este caso es manifiesta si yo vine cinco años después usted está obligado a declarar un público no puede ser que hay caducidad o puede ser un tema de discusión o de la inconstitucionalidad o sea que está claro ahora que si una ley inconstitucional provoca daño en las condiciones del artículo 4 especialmente de sacrificio especial diferenciado etc esta genera responsabilidad por actividad ilegítima además de la responsabilidad del Estado y esto es solo para el supuesto de actividad ilegítima el artículo 9 hace responsable también a los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones estamos pensando siempre que no debería ser en la relación empleo empleador dependiente por no cumplir sino de una manera irregular esas funciones han actuado mal por acción o omisión es en la actividad o en la actividad del funcionario no tomó la decisión que debía tomar cuando era clara que la debía tomar pero por culpa o dobro a la persona física sí debo hacerle una importación subjetiva en ese caso van a ser responsables de los daños explicados una responsabilidad como dice la ley pero se supone que es solidaria con la responsabilidad del Estado a los funcionarios del Estado ya se le había hecho un favor muy grande porque le quitaron en qué artículo está la cuestión de las sanciones condenatorias ¿qué artículo es? el primero el primero el primero la sanción pequeña y desfasiva es el procedente contra el Estado de mucha gente y funciones es una lástima que la hayan quitado porque era una manera de impulsar la decisión como esta manía esta costumbre de no cumplir con las sentencias judiciales se va más o menos imponiendo claro lógico estábamos la cantidad de la cantidad de los arbitrales incumplidos entonces eso hace perder el valor de la de una sentencia judicial o arbitral bueno una forma de lograr que se cumplieran era con esta sanción pecuniaria sobre todo cuando hay dirigida al empleado al funcionario porque dirigida al Estado da igual ¿cuánto te debía? ¿100? ¿110 con la sanción pecuniaria? 150 de 50 años lo pagaba todo no era para nada como Estado ahora como funcionario que debo sacar la plata de mi bolsillo la cuestión que cambiaba también que podía esto generar abusos pero allí estaba en la violencia del juez vigilarlo mirarlo después de una instancia después de una cámara esto se eliminó es una lástima que se ha eliminado pero si queda esta acción de responsabilidad posterior ya no es lo mismo no logra el efecto inmediato es una acción hacia el futuro y por supuesto bueno esta acción que vive a los 3 años en este caso no desde la declaración de la amnistad yo creo que hay que tener en cuenta no lo dice pero me parece que es interpretación lógica una cosa que no necesite la unidad absoluta para reclamar la indemnización por actividad ilegítima y otra cosa es el funcionario que ha actuado con dolor o culpa yo creo que es el daño que se produce en cambio el estado que mantiene una acción de repetición contra los funcionarios o augentes al causante del daño el estado tuvo que indemnizar luego repite contra los funcionarios lo puede hacer tiene una fase de prescripción de 3 años desde la sentencia firme que estableció la indemnización en favor del administrado víctima del daño bueno creo que vamos a hay ambiente determinada así que vamos a terminar pero antes preguntas comentarios si yo me quedo acá con mentira porque no tenía la ley en la mano cuando vos hablabas ahí del órgano y del empleador no es equivalente a la responsabilidad del funcionario y de los agentes ahí la ley es confusa pero en realidad yo vuelvo a insistir con esa con esa distinción es como si estaban los funcionarios políticos el órgano procedo de imputación de las competencias y los empleados por otro lado el órgano que tenga competencia para dictar un acto administrativo o sea que no es de cualquiera sí pero que tenga competencia una cosa es el secretario de Hacienda secretario personal la secretaria personal dolosamente agarre que esconde un expediente delegado la responsabilidad por supuesto y la responsable la responsabilidad del Estado porque el órgano porque tiene una empleada que produce un daño en ocasión del ejercicio el expediente lo pudo tener porque estaba en el despacho del ministro por eso era su propio trabajo tenerlo llevarlo con el ministro ponerle un sello que se yo y lo escondió dolosamente o lo perdió y la secuencia puso los valores ahí y lo perdió por la calle yo creo que hay una distinción clara y la distinción es importante porque se aplica esta ley o no se aplica esta ley atención la responsabilidad dependiente por los hechos del independiente es indudablemente plena pero tiene una producción menor pero dos años desde que se pudo verificar el daño esta ley que está mal en cuenta ¿cuál es nuestra pregunta o comentario? aquí el artículo que el doctor Moratore envió para leer muestra o hace ver el voto en incidencia suyo en la causa Prava nos sostiene que la actora sobre tiene en el caso la responsabilidad por actividad estatal y si está en la carga de las pruebas que son las más pesadas fuertes y estrictas sí claro por actividad lísima por actividad lísima por eso acá dicen muy bien que está este carácter excepcional la carga de la prueba tiene que demostrar sobre todo este daño diferenciado y esto es fácil de demostrar no tengo que demostrar si estoy en una situación distinta especial al resto de la comunidad que no tengo el mismo riesgo que todos los de mi categoría porque por ejemplo ¿sabes? en relación a la ley hacemos en una ley ¿no? que congela los alquileres que existía hace 40 años atrás no es perjudica todos los locadores en tales condiciones están sufriendo los mismos problemas la misma carga tiene limitaciones a la propiedad a la propiedad por razones de necesidad pública del interés del interés químico este es un supuesto ahora puede haber variantes donde haya casos específicos no soy una institución de bien público una fundación sin fin de lucro que con esa propiedad que alquilo pago la obra social que hago con respecto a chicos desnutridos no lo puedo hacer más en congela alquiler a inflación que tal vez que pasaba en la ley que no se iba a pagar 5 pesos que eso no había cosas de esa vitalidad y no mi situación es diferenciada no es la misma que la de cualquier lugar hay que verlo bueno muy bien les agradezco mucho no sé si me fumo por las nubes pero creo que aplausos Gracias.